¿Por qué esas caras? ¿Qué pasa? Dijan, Quique, no lo vas a entender. ¿Pero cómo? ¿Cómo que no lo voy a entender? Claro, ya sé, lo del festival. Primero me dicen lo del festival, ahora me dicen que no lo voy a entender. ¿Saben una cosa? Yo soy un tipo que está muy ocupado. Entonces no puede perder el tiempo con delirante. Quique, estamos en un problema, y serio. Claro, el festival, que es muy complicado. No, no estamos organizando el festival, no. Ustedes me quieren volver loco. A mí primero me dijeron del festival para buscar comida, y ahora qué quieren organizar. Una huida, ¿no? ¿Huida? ¿Huida? Claro, seguro que se mandaron una macana en la escuela, y en vez de decir las cosas de frente, huyen, huyen. ¿Qué jugás? ¿Al oficio mudo? ¿Qué te crees? ¿Qué pasa, che? Hola, buen... ¿Una huida dónde? Ay, me tirapata, ¿no? No, para nada, Quique. ¿Que ya están enterados? Enterados y muy tristes. Les puedo asegurar que es injusto. Che, ¿se puede saber qué pasa? Así que los amonestaron a todos, ¿no? Amonestaciones. ¿Cómo? Ese es el ejemplo que le dan al Benjamín de la familia. Esto no puede ser... ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Basta, Quique! Por favor, basta, ¿eh? Ay, claro. Ahora me tengo que callar. Sí, te tenés que callar. Sí. Y ahora irme a jugar. También irte a jugar. Vamos. Claro, ¿viste? Yo me sé cómo. Sí, me sé cómo. ¡Esto no puede ser!